¡Ja, ja, ja! Olviden eso, olviden eso, fue una tontería de mi parte, vengo despertando X Vamos a continuar con esto Aquí está Shiny Sleepy Icy Floor Ok, y pueden ver que te dan muy poco tiempo para terminar este nivel Es porque es relativamente corto Si sabes lo que haces Aunque esto podrías decir de literalmente cualquiera de estos niveles Lo que sí es que es uno de los niveles más perros de obtener las tarjetas doradas Porque precisamente esto Físicas de hielo Que eso es algo que no habíamos enfrentado Y de hecho creo que es el único nivel que tiene físicas de hielo en todo el juego Y eso lo hace bastante perro O sea, ve como resbala O sea, sí A ver Sí, o sea, resbalas poquito Pero bueno Ahora Debo añadir que no sé dónde están todas Oh, y eso Aparte eso Que tus controles están como que medio jodidos Eh, disculpen si suena un poco moncoso Oh, por cierto Me encanta Que puedes ver O sea, si vieron el A ver, creo que ahí hay Sí, a huevo Venga Oh, esto es un poco peligroso Si vieron este El mapa completo Pueden ver que esa es este La parte que sigue de este nivel O sea, me encanta como están como que Entre conectados todos estos niveles ¿No? Está muy, muy chida esa idea O sea, de que Ves el mapa gigante Eh, aquí no tengo que estar Ves el mapa gigante Cuando vas a escoger el nivel Y luego Estos están basados O sea, los niveles son Como los ves en ese mundo O sea, eso me gusta mucho Como están conectados No, no sé si me estoy explicando Pero Este está muy, muy chingón Oh, fuck Aquí ya estuve Y aquí hay una tarjeta dorada Ya lo tuve Este Y estos Estos pingüinos A ver, déjame ver si los Oh, fuck Si los puedo matar de un solo golpe Oh, no, no me voy a arriesgar No, no, no me voy a arriesgar A que Que me maten Ok Ya tenemos una tarjeta dorada La segunda Creo que Oh, oh Y eso también Las bombas se ralentizan Pueden ver como tardan un poquito En Empezar a moverse Ok, estos son de nada más un hit Que bueno Porque fue una perra Hacer este La tarjeta de los 30 enemigos En En el primer nivel O sea Y bueno Ya debieron haber visto el video, ¿no? Pero Oh, por Dios O sea, no hay un lugar Bueno Para Parmear enemigos Oh, oh Excelente Oh, pero estos Estos están buenos Porque Se dividen Y creo que Cada uno de ellos Cuenta como un Este Como un enemigo Que mataste Bueno, ahorita nada más Este Estoy Matando enemigos Para Voy a cortar Y luego voy a hacer Esa tarjeta Que no sé por qué No hice eso Desde el principio Se me ocurrió Cuando estuve grabando Los otros videos Y que se note Que no los hice Todos seguidos O sea, estas sesiones De grabación Han estado muy extrañas Y son las primeras Sesiones de grabación De De este De la era de K9 Mientras está trabajando Entonces, sí La verdad Ya sabía yo Que iba a batallar En el momento En el que encontraron Un trabajo Para Seguir con el canal Pero Ey, no lo iba a dejar Que digo Ok, sí No es como que tuviera Los miles de millones De suscriptores Que de hecho Si los tuviera Ni siquiera necesitaría Un trabajo En primer lugar Pero Sí, o sea Esto es algo Que siempre he hecho Por Por mí Porque me gusta Oh, fuck Entonces No lo iba a dejar Uy Despacito Despacito Dos Oh, fuck Esto está muy peligroso Shit No, no Fuck Ok, aquí Aquí voy bien No, hombre Si aquí Si al final de esto No hay una tarjeta dorada Me voy a cabronar Uy, uy ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Esa cámara Lo hace todavía Más difícil ¿Dónde estoy yo? Estoy aquí O sea ¿Por qué ¿Por qué vieron La necesidad De hacer esto Considerando que Todavía teníamos Encima Las físicas de hielo? Espera Uy Oh, no, no, no Es del otro lado Perdón, perdón, perdón No entiendo ¿Por qué pensaron Que esto sería una buena idea? De hecho Hay varias partes Que no entiendo ¿Por qué fueron una buena idea? ¿Por qué pensaron Que sería una buena idea? Ok, aquí es izquierda Aquí voy bien Hoy Para abajo Ok Aquí A ver A ver Oh, fuck A ver A ver si no me pega la bomba Ah, sí me pegó la bomba Y no era una tarjeta dorada Me lleva a la verga Y ahora me queda una vida Y no quiero No quiero repetir esto Bueno, entonces Ya mínimo sabemos Que no hay una tarjeta dorada ahí Ah Y ahora ¿Dónde estará la tarjeta dorada? Es lo que yo me pregunto Menos que esté De este lado Este es el único Que lo hemos explorado Aunque Bueno, igual nos faltan dos Oh, fuck Sí tenemos que estar aquí Pero No todavía Bueno Es que Esto es el camino Para terminar el nivel Pero Quiero las tarjetas doradas Y tenía una guía A la mano Pero la borré Y encontrarla de nuevo Es una perra O sea Hay guías De bomba 64 Sí Pero no tan bien detalladas Este, para las tarjetas doradas Como Como yo quisiera O tienen instrucciones Muy, muy jodidas Oh, wow No sé cómo se quedó ahí esa Pero bueno Oh, y todavía aguantas una Ay, cuanta puta madre Nada más porque veo que ahí hay algo más Y puede ser una tarjeta dorada Si no, ni me hubiera molestado contigo Oh Oh, shit Se me hace que igual y sí A ver Tarjeta dorada Venga Vámonos Entonces nada más me falta una Pero ¿Dónde estará? Oh, y ahí está Oh, este Sirius Eh Espera Fuck Dije su nombre Sí, sí, dije su nombre Ahí es el solo Vámonos por favor Porque creo que no hemos Este, descubierto su nombre O al menos En este momento Déjame pausar Yo no he Este Hablado con este personaje Como lo prometí O sea Ustedes lo van a ver En el video Pero ahorita en este momento Yo no lo he hecho Este Es complicado Vamos a hablar contigo It's almost impossible To walk up a frozen slope But With a little ingenuity And with the help Of a little momentum You should be able To climb up that slope Ok, interesante Entonces ahí ya te dio Una indicación De cómo podrías Llegar hasta arriba Que es este Oh fuck Oh Que es este Necesitas un poco De velocidad Para hacer esto Ok, está ¿Cuántos? Oh, tengo ya 20 Con estos dos Espera, ¿también se mueren? Ya encontraron como 20 Excelente El problema va a ser Que si me muero Voy a perder Todas las tarjetas doradas Y no quiero eso Bueno, podría Lo que podría intentar hacer Es este Ya que tengo Varios enemigos ya matados Este Oh fuck Esto no es Oh fuck No Es obtener La tarjeta dorada De los enemigos Y terminar este nivel Porque Pues No quiero repetir esto Espera ¿Ya vine para acá? Porque ahí vi un Sí, creo que ya estuve aquí ¿O no? A ver, más fácil Neventar una bomba Eh, no llega Ah No llega Estoy casi seguro De que ya estuve aquí Pero Vamos a intentarlo Ah, pero No sé Espera Ah, fuck Vamos para acá Oh fuck Está muy cerca Ay, ni siquiera Era una bomba Al menos ya encontré Las bombas A control remoto Pero Justo esto era Lo que no quería Que pasara Y pasó Maldita sea Por cierto Descubrí algo Yo no sabía Y de hecho Esto es muy útil Muy probablemente Me lo dijeron En el tutorial Y apliqué una Game Grumps Y no No lo leí Pero Si tú Pateas una bomba Y luego presionas R La bomba Se detiene Automáticamente Y eso es Excesivamente útil Para cuando vas a hacer Escaleras de bomba Cuando tienes que saltar Y así Entonces ahí ya tienen ese Aquí no Aquí cuesta trabajo hacerlo Pero pudieron ver Cómo se detuvo Ahí pueden ver Eso está muy muy genial Eso es demasiado útil Me hubiera encantado Saber esto Cuando era un niño Pero pues ya ven Así pasa a veces ¿No? Al menos lo alcancé A descubrir Antes de llegar Al último nivel Porque vaya que vamos A ocupar a usar Este Escaleras bomba Aquí está la tarjeta dorada Muy probablemente Debería ir a buscar Este En internet Dónde está esa última Tarjeta dorada Porque no tengo Ni puta idea O quizás ahorita Debería apuntar A hacer la de La de tiempo Ok bueno Yo creo que ya Ya la cagué Porque pues Ya llevamos la mitad De tiempo Y Bueno Lo voy a intentar Lo voy a intentar Vamos a ver si podemos Hacer esto Ah pero espera Si no De hecho no creo Poder hacerlo Vamos a intentarlo Igual voy a tener que repetir Este nivel Ok Entonces lo que queremos Hacer Es A ver Vamos a ver Creo que es por aquí Si es por aquí Vamos corriendo Como nos dijo Este mono Oh Me fallo Si definitivamente No voy a obtener La tarjeta de tiempo Si lo que quieren hacer Es ir corriendo Y Resbalar Con el Este Con Con el La velocidad que traigan Bajando la La rampa Pueden subir Entonces Si Así es como se hace Este final de nivel Pero pues No me salió Y ya Ya perdí la tarjeta de tiempo Así que pues Que más da Dios Este personaje Me caga Este mono de nieve Porque incluso si le Das con una bomba Grande No se muere O sea Más bien Si le pegas O sea No que explote Si le pegas Porque hay enemigos Que lanzas una bomba Este Y Aunque no explote Se mueren Al rato voy a intentar eso Para que me entiendan mejor Está la segunda tarjeta dorada A ver Podría hacerlo desde aquí A ver No creo Si no A menos que La otra tarjeta Dorada que me falta Este del otro lado Es el único lugar Que no hemos investigado Puede ser A ver Me mueren Oh Me pregunto si eso habrá contado No sé cuánto tenía antes De maldita sea Ok Ya tengo dos tarjetas doradas A ver Pero esta rampa No está bien O sea no se ve bien Fuck Oh shit Ok Aquí ya obtuve La tarjeta dorada Sé que no hay Más aquí Maldita sea A ver Aquí no hay De eso estoy Súper seguro Maldita sea Con estas físicas En serio Oh fuck Y aquí Creo que no hay enemigos Que tengan corazones Creo que los copos de nieve Igual y Y sí A ver Vamos a ver Nope Me lleva a la verga Ni los hombres de nieve O sea No hay ningún enemigo En esta zona Que te dé Corazones Ah no es cierto Son los conejos Pero aquí no salen Muérete Nope Otra vez Muérete Te maté dos veces Que verga Ahí disculparán Que esté haciendo Los de 30 enemigos Pero siento que aquí es O sea Muy fácil hacerlo En comparación Del nivel anterior Y aparte que estoy buscando La tarjeta dorada ¿Está en alguno de estos Así bien random? Aquí Porque aquí no vimos Ninguna tarjeta dorada Ok Allá está Una parte De Este De la ¿Cómo se llama? Parte de Parte justo Perdón A lo mejor En uno de estos Quizás Ok Ahí hay Power ups Power ups Y siguen respondiendo Enemigos Me lleva a la verga Tengo que tener cuidado A ver 20 Ok Ok Aquí hay más Power ups Power ups Y Oh La tarjeta dorada Venga Lo sabía Sabía que en esta pantalla Debía haber una Entonces ya tengo Las tres tarjetas doradas No fue tan difícil Este Digo eso A pesar de todos los videos Que perdí Y de una vez Vamos a hacer los enemigos Chinga su madre Ok 23 Vamos a esperar A que Oh Aquí hay otro más Entonces aquí ya son 25 Si no Estos enemigos Son muy útiles Para la Tarjeta dorada De este La tarjeta dorada De enemigos De hecho Pudieron haber visto Como Como farmé enemigos En En Red Mountain Irónicamente Ese fue el nivel Más fácil De obtener La de Este 30 enemigos A ver Esto va a estar complicado Oh Se mató solo Oh pero aquí puede Oh Pero si está muy a la orilla Igual lo voy a intentar Chinga su madre Eh Ok ya están Un poquito más cerca A ver Ahí está Y Listo Cuatro tarjetas doradas Si podemos irnos Me quedan dos vidas Así que Creo que podemos hacer esto Muy bien Más falta que no me mate De nuevo Al tratar de De terminar el nivel Igual si lo Si me vuelvo a matar así O sea que pierda Las dos vidas Y todas las tarjetas doradas Este Pues No voy a obligarlos A ver esto Voy a cortar Y regresaremos A esta parte Oh Corre 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 No 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 llegué Igual a ver si puedo No 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 me voy a arriesgar Este No los voy a forzar A ver Todo esto Los veo Cuando ya esté ahí arriba En la Oh De hecho ya me regresé Oh Qué conveniente De hecho Esto es complicado No sé si Ay es que No puedo ajustar la cámara Lo suficiente Para ver A dónde tengo que ir A ver Vamos a intentar esto Vamos 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 Ahí está Listo Oh Me encanta Me encanta Cómo se ve eso Está bien genial Vean 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 La estructura O sea Y me encanta Vean cómo Se hizo de Cómo salió el atardecer O sea Eso está bien genial Este es el único nivel Que hace eso Pero esperen Y ahí está Otra vez La salida Y se hace de noche Y se ve bellísimo Este lugar O sea El hielo Cómo se refleja Y el cielo Cómo cambió Está bien chido Que terminas el nivel Y cambia O sea No sé cómo explicar La verdad Como siempre Pero Puta madre Me gusta mucho Este nivel O sea Sí es molesto Las este Las físicas de hielo Y la cámara Pero las tarjetas Por lo que vimos No son tan difíciles De obtener Como yo pensaba Y O sea Este cambio Pueden ver O sea Vean el cielo Me encantaría Que hicieran Una remasterización De este juego Pero sé que nunca va a pasar Porque Konami Este Maldita sea Por qué se tuvieron Que quedar con Bomberman Pero bueno Pensé que Me iba a echar la sal Y pensé que ya me iba a muerto Stage clear ¿Por qué no? ¿Por qué no hay? Eso es un muy buen punto ¿Por qué no hay este? No hay remakes De juegos de Bomberman Estaría genial Y me gusta Me encantaría ver Un remake Del segundo juego Porque ese es imposible De conseguir original O al menos Que lo sacaran En digital Mínimo Pero bueno Vamos a darle Pero ya tenemos tiempo Y pueden ver O sea Esa estructura Que está ahí Ahí está El hielo Esto no se parece A nada Donde estuvimos Peleando con Con este Regulus Pero aquí están las O sea Ven a lo que me refiero O sea Si es ese nivel Bueno X Vamos a darle Solo de enfrentar al jefe Me encanta el logo Que está en esa Oh Aquí viene Toma Aquí tenemos una enorme araña Y aquí nos dan Las vamos a control remoto Este es Cold Killers Este es uno de mis jefes favoritos Si no es que mi jefe favorito Y más adelante van a ver por qué Ya nomás Toma Oh me equivoqué el botón Shit A ver Vamos a darle Para obtener las tarjetas doradas Primero hay que mocharle Una de sus Este patas Ahí pueden ver Como salió un efecto de Uy Este Como si hubiera roto Un cristal Ahí está Ya tuvimos una Como siempre Tienen que tener cuidado De no hacerle daño Mientras están Este Obteniendo tarjetas doradas Ahí está la segunda Esta Va a ser Un poquito más difícil Ok Va a soltar Uy Uy Ok Aquí lo que quieren hacer Es romperle la máscara Que tiene en la cara Porque pues Donde más Podrías tener una máscara ¿Verdad? Pero Si Esto es lo complicado Porque pues Puedes hacerle daño Y en una de esas Ahí está Ok Ya tuvimos Tres tarjetas doradas Ahí Oh No mames Pero creo que Se quedan las tarjetas Oh A menos que hagas Game over Me lleva a la verga Igual No es tan complicado La cuarta tarjeta dorada No recuerdo muy bien Como lo tienes Creo que es O sea Creo que lo tienes en automático Por seguir la pelea Porque no hay Que yo recuerde No hay otra cosa Que puedas romperle Uy Por cierto Si te Bueno Es estúpido Que diga Que si te pega Con la Con ese ataque Te mata automáticamente Porque literal Todo te mata automáticamente A menos que tengas Un corazón Si No estaba pensando bien Ok Vamos a darle Esta es la buena Uy Ahí ya le Rompimos la Oh bueno Pero de hecho Creo que no puedo hacer ese ataque Si le rompes la La pata Oh por cierto Aquí también hay físicas de hielo Lo había olvidado por completo Ah Verga Y justo cuando le rompí una pata Esto también lo hace muy difícil Y de hecho Me empezó a dar problemas En el momento en el que lo noté Eso está muy cabrón Y 12 mil segundos Creo que este es uno de los jefes más cortitos Creo No estoy muy seguro O a lo mejor Y todos tienen el mismo Este Oh Ok ya con esa pata No nos puede atacar No sé por qué Ah porque no tienen las cuchillas Por eso Fuck Uy Oh fuck Oh Shit Oh ya le troné la Siguiente pata Ok Mucho cuidado ahí Este Cuando vayan a detonar la bomba Ahí está Ay Está muy complicado eso Espera Que aquí viene Oh por cierto Si te escondes aquí En tu sombra Oh bueno no A veces si este Puedes este Esconderte después de ese ataque De aquí ya le voy a empezar a hacer daño Ok Porque no puedo Creo que tengo que estar un poquito más cerca No No puedo ¿Por qué? A ver ¿Qué? Me da miedo que me vaya a matar yo con mi propia explosión Quizás debí haber ido por un corazón Antes de empezar esta pelea Ok aquí viene Fuck No Eso era lo que no quería hacer Maldita sea Y game over Chingados ¿Saben qué? Vamos por un corazón Sí porque si no nunca voy a poder hacer esto ¿Cómo hacía esto de niño? Lo que no recuerdo Es si Obtenías Algo del nivel Podías sacarlo O sea por ejemplo Si tienes power ups O cosas así A ver ¿Dónde está el maldito conejo? Ups A ver espérame Aquí debería haber un conejo que Ahí está Toma Dame un corazón Ahí está Y salgamos del nivel No sé si se queda Espero que sí Pero no hay manera de saber hasta que entre el nivel Ok Vamos a hacer Y creo que no puedo salirme Porque no he completado este jefe Aquí viene Ok Esta es la La tercera es la vencida A ver Vamos a ver Sí Sí se queda el corazón Ok Excelente Ok Vamos a darle Y Adiós patita Ah bueno Todavía no es muy pronto de hecho No había pensado Pero qué tal si Fuéramos por una Este Por bombas rojas Este Para hacerle más daño Estaría genial Oh fuck Oh Lo bueno es que no me alcanzo a matar A ver Espera Ok No está Oh fuck Bueno Al menos tenía un corazón Rápido What the fuck Se quedó pensativo Así como que ¿Qué? Uy Ok Al menos ya no puedo hacer ese ataque Ok Ahí ya le rompí un poquito Oh fuck Corazón Dame el corazón What Ven cómo se queda No entiendo por qué pasa eso Ok Ahí está Ya le hice daño Y aparte le rompí la máscara Excelente Ok Uno más Cuidado Ahí está Ahí está La cuarta es por Automáticamente Y Rompe el piso Eso está bien genial Cómo cambia el escenario Y lo mejor de todo es Si te dejas caer Espera Probablemente esto sea algo estúpido De mi parte Pero Mira Llega este güey Y te salva Está bien genial Pero creo que solo lo hace una vez Y luego ya Si te vuelves a caer Ya es como que Te amamaste Pero es que sí está De complicado esto Y ya Matamos a la araña Pero O sea Que este güey llegue Y te salve Está muy muy genial Y Lo logramos Por eso Por eso me encanta O sea Cómo cambia el escenario Que este güey te ayude O sea De por sí te ayuda al inicio Está muy genial Y ya obtuvimos las 5 tarjetas doradas Vamos a romper la última cadena Ah no más Y pueden ver que la música se detuvo Y wow Aquí hay un escudo Se rompe Y se abre el último mundo Black Fortress Y este será el siguiente mundo Que juguemos En el próximo episodio Ya saben como siempre Al final de este Vamos a ver La última tarjeta dorada Que nos faltó Que fue la de ¿Fue la de tiempo? Sí fue la de tiempo Pero bueno Nos estaremos viendo entonces En el próximo episodio Cuando enfrentemos Black Fortress Nos vemos Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!